El actual periodo vacacional de Semana Santa ha representado el incremento en la actividad de pasajeros hasta en un 30% en la central camionera del municipio de Tampico. Los días de mayor movilidad, jueves, viernes y sábado del pasado fin de semana, Daniel Ugalde García, gerente comercial Zona Tampico, de una empresa de transporte de pasajeros foráneo, dijo que los destinos o entidades de mayor movilidad durante estos días son la Ciudad de México, Veracruz, así como los municipios de la frontera norte de Tamaulipas. Así es, pues bueno, afortunadamente, al ser un destino turístico, la gente nos visitó durante esta Semana Santa. Los días de mayor afluencia fueron para llegada, principalmente lo que fue el fin de semana anterior y luego fue miércoles, jueves, viernes y los regresos se estuvieron dando entre sábado y domingo, todavía el día de ayer lunes. Pues mira, yo calculo un 30% el incremento de pasajeros en relación a los días previos a la Semana Santa. Expresó que esta reactivación en el flujo de pasajeros de distintos puntos de la República a la zona sur de Tamaulipas es el reflejo que ha mejorado la confianza de viajar mediante una nueva normalidad, es decir, cumpliendo los protocolos de salud, además de que por medio de las líneas del transporte se cumplen con todos los protocolos. Pues mira, lo importante aquí es que la gente con mucha responsabilidad, cuidándose y cumpliendo con todas las medidas, están realizando viajes nuevamente y bueno, pues aprovecharon estas festividades para acercarse a sus familias. Cabe hacer mención que con el objetivo de evitar lesionar la economía de los pasajeros a cualquier destino turístico del que brindan servicio, no se incrementó el costo del boleto de traslado, esto a pesar de los aumentos en el precio del combustible. En el 10.1 encontraste la noticia.